Sin límites, porque tu vida es hoy, con el Dr. Rafael Ramos. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué bonito poder llegar hasta tu casa, tu lugar de trabajo. Donde nos estés escuchando. Hoy en nuestro programa Sin Límites vamos a estar trabajando un tema que siempre nos visita. Nos visita con previo aviso o nos visita de forma a veces muy, muy inesperada y repentina. Hoy vamos a estar hablando de duelo infantil y duelo adolescente como en dos grandes procesos. Vamos a estar hablando cuando tenemos una pérdida, sea porque tenemos el fallecimiento de un ser querido, entiéndase madre, padre, tíos, primos, hermanitos y demás, o el duelo también que se da como resultado de un proceso de separación y divorcio. Existen muchas contradicciones. Por ejemplo, ¿será que no los llevamos al funeral? ¿Será que le decimos que abuelito se fue a vivir a un lugar mágico, lleno de luces y hermosísimo, donde las nubes huelen a lavanda y los ríos son de chocolate? Y entonces resulta que con el paso de los meses un chiquito de 5 o 6 años dice, yo me quiero morir, yo me quiero matar, porque quiero ir a vivir en ese lugar maravilloso donde está mi abuelito. Y entonces uno dice, uy, qué torta, ¿será que le metimos una idea terrible en la cabeza? ¿Tienen que ver o no el cuerpo en el ataúd? ¿Tienen que ver o no a la persona en la vela, en la iglesia, en la salida? ¿Cómo hablamos en el caso de que tu familia haga novenario y este tipo de cosas? ¿Cómo explicamos el rito del acompañamiento mensual que hace alguna familia, sea en la iglesia o los rezos en la casa, en el caso de muerte? Pero como sabemos que también es un poquito el Día del Padre, tratando de hablar de abandono y duelo, vamos a tratar de enfocarnos en muerte, en duelo por muerte, pero también por abandono o separación. Pero antes nos vamos a ir a nuestra sección, confía en vos, con la doctora Estefany Vilches. ¿Cómo sanar al niño, la niña, herida en nuestra adultez? Y volvemos. El proceso de sanar la herida de infancia es de los procesos más liberadores y bonitos que hay. Sí, es cierto que hay que ir al dolor y sentirlo. Hay que validar lo que no se nos fue validado. Hay que escuchar nuestra voz y conectar con eso. Después, integrar esta nueva versión de mi historia, donde ya han sido validadas mis emociones, para luego como adulto crear compromisos de mis decisiones, de hacia dónde quiero ir y cómo quiero diseñar mi vida. Diseñar nuestra vida desde el adulto nos da un sinfín de posibilidades. Y esa es la verdadera libertad. Y para desarrollar nuestro tema, hoy me acompaña la nuestra querida amiga y colaboradora, la doctora Silvia Cruz. ¿Cómo estás, Silvita? Hola, encantada de estar aquí, Rafita. Siempre venir a Sin Límites es muy agradable. En la intro hablábamos de duelo repentino, o sea, hubo un infarto, hubo un accidente, hubo una caída, un accidente fatal. Pero está el duelo crónico, que es cuando algún miembro de la familia tiene una enfermedad crónico degenerativa o crónico terminal. Pero en ambos casos vamos a experimentar pérdida. Hay un manejo un poquito diferente en este tipo de circunstancias. Pero Silvia, ¿cómo empezamos a entender el duelo infantil y adolescente? Empecemos por qué nivel de participación deben tener, tanto en el proceso antes como durante los ritos de despedida y el cierre de esta despedida. Sí, qué buena pregunta, Rafa, porque manejamos muchísimas dudas acerca del proceso de duelo, de cómo lo viven los niños, si deben participar o no, como bien lo dice Rafa. Y bueno, vamos a ver, es que tenemos muchísimo miedo de hablar de este tema porque a nosotros mismos no nos han enseñado a manejar el duelo, a hablar de la muerte como proceso natural y como parte de la vida. Hemos crecido viendo todo detrás de la cortina, detrás de bambalinas, en la casa, cuando alguien se moría, cuando había algún entierro, cuando estaba el ataúd y nadie nos explicaba nada, no nos decían qué era lo que estaba pasando. Y bueno, a partir de ahí, pues por supuesto que lo que hemos hecho es heredar estos patrones de enseñanza acerca de la muerte, de las enfermedades y del duelo como tal. Y sí, para darle respuesta a la pregunta que me hace Rafa, sí, sí es bueno que los niños y los adolescentes, aún más por la edad que tienen, formen parte de todos los rituales e incluso del proceso de enfermedad. Todo depende de la edad que tengan y de cómo les vamos a dosificar la información, qué les vamos a decir, qué no les vamos a decir o cómo se los vamos a decir, ¿verdad? Pero sobre todo, Rafa, caminar al ritmo de este niño o este adolescente. ¿Qué quiere saber y qué tanto sabe también, verdad? Ir midiéndolo. Vamos a hacer un planteamiento, recuerden que tenemos FidesCR en Facebook para que nos puedan seguir, también nuestra transmisión en vivo en YouTube a través del 93.1 FM de Radio Fides y a través de la señal de San José TV. ¿Qué me encantaría que hiciéramos hoy en el programa? Que nos empezaras a hacer preguntas directas para aprovechar a la doctora Silvia Cruz que es especialista en duelo y que podamos entrarle a esto con todas aquellas dudas frecuentes que tenemos. Silvia, yo te voy a ir haciendo algunas de las dudas que frecuentemente nos llegan a nosotros. Silvia, cuando abuelito, abuelita, papá, mamá, un ser querido muere, ¿qué le decimos? ¿Cómo lo comunicamos? Entiendo de que depende mucho de la edad, pero ¿cómo hablamos de la muerte sin crear un mundo de fantasía? ¿Por qué hablamos de que va a un mundo mágico? Entonces, un niño de cinco años se imagina, no sé, como el mundo de los unicornios. De los ositos cariñosos. De los ositos cariñosos, ¿cómo hablamos de la muerte? Sí. Bueno, la muerte debemos explicarlo, Rafita, como un proceso natural, como parte de la vida, ¿verdad? Vamos a ver, cuando va a nacer un niño en la familia, un bebé nuevo, no nos sentamos a explicar cómo se lo explicamos, qué le decimos, qué no le decimos, ¿verdad? Y nos llenamos de alegría ante ese evento. Entiendo que la cultura nuestra, ¿verdad? No nos ha enseñado a alegrarnos por la muerte, porque por supuesto que es algo que nos duele, pero también podemos transmitirlo como un proceso natural. Bueno, ¿qué es la muerte? Así, básicamente es cuando el cuerpo deja de funcionar o pierde sus funciones vitales, como respirar, como todo el proceso de alimentación, ¿verdad? Todo el proceso de caminar, de moverse. Entonces podemos explicarle a un niño, incluso a un adolescente también, dependiendo de la edad, que eso es morir. Es, ¿verdad? Cuando el cuerpo pierde todas las capacidades y podemos también unirlo a un concepto que es muy bonito, que podemos ir trabajando con nuestros niños, que es el alma. ¿Y qué es el alma? Lo podemos comparar, y lo hago así en terapia, con el proceso que hace un capullo y una mariposa, ¿verdad? El capullo es el cuerpo y la mariposa es el alma. Cuando ya se sale del cuerpo, vuela, es libre y se lleva a la esencia de la persona. Perdón, no hacemos mención de que es un lugar bonito. Abuelito murió porque se le enfermó el corazón y le dejó de funcionar el corazoncito, entonces ya no puede bombear sangre, entonces abuelito ya murió. Porque su cuerpo ya no funciona, porque llegó una enfermedad, ¿verdad? Abuelito se fue a un lugar más feliz, abuelito se fue a un mundo mágico. No es lo más apropiado, Rafa, ¿por qué? Por lo que decías hace un rato, puede ser que ese niño más adelante quiera estar entonces donde está abuelito, ¿verdad? Y podría ser peligroso incluso en su pensamiento mágico, ¿cómo llego donde está abuelito? Muriéndome. Y empiezo a averiguar, ¿cómo me muero? Son temas peligrosos y nosotros no los abordamos con nuestros hijos. Debe estar un niño, una niña, hablemos del bloque de 5 a 12 años, ¿verdad? Porque tal vez en el bloque anterior pues se duermen y hay como otras características, pero ubicándonos en el bloque de 5 a 12, no, yo no quiero que mis hijos vean a papá en el ataúd, yo prefiero que no vayan a la vela, ¿verdad? De un momento a otro abuelito salió en una ambulancia para el hospital y ya lo que yo, mi siguiente imagen es una caja de madera en una iglesia. ¿Deben formar parte de este proceso? ¿No deben formar? ¿Qué pasa si el chiquito quiere ver? ¿Cómo le explicamos por qué no puede ver el ataúd? ¿Qué es lo conveniente? Lo conveniente es que lo vea, Rafa, ¿verdad? Y yo creo que ahí tenemos que empezar a trabajar nosotros con nuestros propios conceptos y nuestra negación de la muerte. ¿Por qué no verlo? Bueno, dependiendo del estado de ese cuerpo también, ¿verdad? Por supuesto, si fue una muerte por un accidente o una muerte muy traumática, pues en ese caso sí no se recomienda. Pero existen otras formas de hacer que ese niño forme parte del ritual de despedida. Y sí es recomendable, si abuelito murió, yo lo vi enfermo y lo vi con oxígeno y lo vi con el suero, explicarle, bueno, el oxígeno le ayudó a respirar, le ayudó a morir tranquilo. Es parte de ir metiendo este concepto de calidad de vida a la hora de morir, porque morir no tiene por qué ser traumático y horrible. ¿Por qué la bolsa del suero y tenía un montón de agujas? Le ayudaban a alimentarse, porque abuelito ya no podía masticar. Y esta era la forma en la que abuelito se alimentaba en los últimos días de su vida. Y ahora ese es el cuerpo de abuelito. El cuerpo de abuelito ya no tiene vida, porque ya, ¿verdad? Le explicamos, voló, trascendió, como la mariposa, incluso hay un video muy bonito que lo explica de esta forma, que lo usamos en terapia. Pero entonces, ¿lo puede tocar? ¿Lo puede ver? Sí. Eso depende de lo que el niño quiera también. Si el niño dice, no, yo no quiero, no lo podemos obligar tampoco. Tenemos que ir al ritmo de lo que el niño quiere y se siente preparado para hacer. Si el niño solicita que quiere ver, tocar y darle un beso a su abuelito o a su abuelita o a su ser querido que se fue, esto sí es recomendable. ¿Por qué? Porque si no, no genera un vacío, Rafa, y una sensación de abandono. Simplemente esa persona se me desapareció. Ok. Hay otra pregunta clave que tengo por acá y es que en algún punto nosotros tendemos a tener como esta idea. Es que yo no quiero que mis hijos tengan esa imagen, yo prefiero que recuerden al abuelito o al hermanito que fue. ¿Puedo yo elegir si deben tener esa imagen o no? ¿O debo respetar que ellos vivan su proceso y tengan todas las imágenes? Debemos respetar. Debemos respetar. Yo no puedo decidir qué es lo que la otra persona va a vivir. Cada uno de nosotros integra el duelo de manera individual y de manera diferente. Yo no quiero que tenga esa imagen. ¿Cuál imagen? La de un cuerpo en su estado natural y desde ahí empezamos a explicarles a los niños que la muerte es natural. Por ejemplo, Rafa, la muerte de una mascota es una ocasión muy rica para poder educar a un niño en lo que es el tema del duelo, ¿verdad? Y no que guardé la tortuga, la eché al basurero y me fui corriendo a traer otra tortuga. Y luego llega el chiquito y la tortuga, mamá, pero no se parece, ¿verdad? Ah, no, es que así es la misma. Ok, otra pregunta clave. El dolor que yo siento como hijo, como hija, como hermano, etc. Y entonces debo yo, no, 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 tranquilidad, que no me vean llorar, que no me vean hablar, que no me vean triste. ¿Tengo yo que expresar mi dolor a escondidas para que mis hijos no se den cuenta? ¿O está bien expresar el dolor? Si salió en el desayuno, salió en el desayuno, si salió manejando, ¿cuál es lo conveniente? Lo conveniente es educarnos en expresión emocional, Rafa, ¿verdad? Y somos como cultura, personas que se tragan las emociones y por eso es que padecemos de tantas enfermedades también, tanta hipertensión, tanto estrés, tanta ansiedad, porque no expresamos nuestras emociones. Es absolutamente normal en un proceso de duelo tener dolor, tener tristeza. El llanto forma parte de esa expresión, de esa emoción. Entonces, si estoy haciendo el desayuno y llegó mi hija y me encontró llorando, ah, no, no, es que se me metió una basura en el ojo. No, aprovecho para explicarle, mira, sí, me está haciendo falta tu abuelita, me está haciendo falta Tito, me hace falta tu tío, ¿verdad? ¿Cómo te está sintiendo? ¿A vos también te hace falta? Y aprovecho más bien para indagar cuáles son las emociones que están teniendo mis hijos a raíz de la pérdida. Ok, hablando de expresión emocional, yo estoy llorando, mamá, ¿qué te pasa? Papá, ¿qué te pasa? Nada, nada, yo estoy bien. ¿Esa expresión es adecuada o no? No tanto, ¿verdad? Vamos a estar bien, pero en este momento estoy triste, me duele y se vale, es válido estar triste, ¿verdad? Entonces el niño aprende a que la tristeza forma parte de la vida y es que nosotros como sociedad andamos tratando de negar la tristeza y eso es justamente lo que nos hace caer en procesos de sufrimiento crónico. ¿Qué hacemos con las cosas de, cuando tenemos, y estoy ubicándome en el bloque 512, pero si vos a través de Facebook, FIDACR, nos haces, ya ahorita empiezo a leer las consultas que nos están escribiendo, aprovechen y explotemos a la doctora Cruz, que trabaja el tema de duelo muy bien y saquemos todas nuestras preguntas. Silvia, bueno, ahí tendríamos que tocar otro tema, ¿cuándo sacar las cosas de la persona que ya no está? Pero vamos a partir del principio, hoy las vamos a sacar, ¿ok? Hoy las vamos a sacar. ¿Forma parte el niño, la niña, él, la adolescente de este proceso o no? Si forma parte y no quiere que saquemos nada, ¿qué hacemos? Si quiere dejarse algo, se lo quitamos o no. ¿No es mejor sacar todo para que aquí ya se termine todo? ¿Cómo manejamos ese proceso? Ese es todo un tema, Rafa. Podríamos desarrollar solo un programa con ese tema, pero vamos a ver. Bueno, es recomendable que el niño o adolescente forme parte de todo el proceso, ¿verdad? Dependiendo de lo que quieran. Yo quiero, si quieres formar parte, vamos a sacar las cosas de abuelito, del clóset, ¿verdad? Te quieres dejar algo de recuerdo, por lo general algo que sea de uso, ¿verdad? Que no se haga crónica, una camiseta guindando en el clóset. Bueno, sí, gastar el perfume, ¿verdad? Puede ser. O me quiero dejar una corbata, algo significativo, ¿verdad? Pero sí es bueno que formen parte. Claro que sí, lo vamos a regalar, lo vamos a llevar a un hogar de ancianos. ¿A dónde lo quieres llevar? Incluso preguntarle, ¿verdad? ¿A dónde te gustaría? No, no me siento preparado, todavía no quiero regalarlo. Bueno, lo vamos a poner en bolsas negras, lo vamos a guardar en la bodega por unos días. Mientras tanto, estamos preparados para llevarlo al siguiente lugar, ¿verdad? ¿Se toca el tema o esperamos que surja? El tema de guardar las cosas. Sí, digamos, yo tengo, yo soy un chiquito de 10 años, de 6 años. No, yo no quiero que regalen nada de abuelito, no quiero que regalen nada de mi hermanito. Ok, vamos a darte un tiempo, lo vamos a guardar y lo dejamos en la bodega. ¿En algún momento tocamos el tema o esperamos que el niño se le ocurra, así sea una semana después o tres años después? Volvemos al tema, volvemos al tema, ¿verdad? No de forma insistente, porque hay algo muy importante en este tipo de duelos, Rafita, y es no estar encima de ellos, ¿verdad? Todos los días como, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Verdad? Con ellos tiene que ser de forma más natural para que no se sientan invadidos, porque incluso pueden sentir que es agresiva nuestra intervención, aunque sea interés por ellos. Pero lo dejamos por ahí, entendemos que le está costando manejar emociones, porque este es un síntoma, una lucecita roja que se encendió y a partir de ahí, entonces, ok, tenemos que trabajar este tema con este niño, con este adolescente, le está costando soltar y entonces, más adelante, volvemos al tema, se lo volvemos a retomar. Hay un tema frecuente, se fue abuelito, se fue abuelita, o mamá o papá, y en un mes cumplimos años, y en un mes tenemos alguna celebración, o había un paseo, o es el Día del Padre, ¿qué hacemos con esas celebraciones? Todo un tema, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Preguntarle. Yo sé que deberíamos hacer un mes de duelo, ¿verdad? Para hablar cada tema, pero bueno. Sí, ese también es un gran tema, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Lo que la persona sienta la necesidad de hacer. Rafa, si este niño quiere celebrar, debemos permitirle seguir siendo niño, debemos permitirle seguir siendo adolescente, al adolescente, ¿verdad? Muchas veces cuando un familiar muere, obligamos a los niños a entrar en estos esquemas de tristeza profunda, aunque ellos así no lo sientan, y no es porque no querían a su ser querido, es porque tienen otra visualización de la muerte según sus edades. Entonces, puede ser que no estén devastados como yo, pero sí les está doliendo, pero quieren celebrar su cumpleaños. Claro, por supuesto, hay que permitirle celebrar su cumpleaños. Sé que tal vez este año no vamos a traer la marimba, ¿verdad? Y el circo, porque hay tristeza en la familia, pero sí una celebración. Sí, hay una pregunta que se me quedó un poquito atrás. Bueno, abuelito, abuelita, papá, mamá, un ser querido se fue, y entonces a veces decimos, vamos a ir a dejar los chiquitos donde unos amigos que nos lo cuiden para estar nosotros más tranquilos en medio de todo esto, y después los vamos a recoger. A ver, yo puedo entender que esto se haga cuando, bueno, vamos a ir a retirar el cuerpo del hospital, o nos lo van a entregar en la medicatura forense, o mientras hacemos los trámites de la iglesia y la funeraria y todo esto, pero pasa que desde el amor decimos, los vamos a ir a dejar, para que estén más tranquilos. Desde el amor. ¿Conveniente o inconveniente? Desde el amor, qué bonito, Rafa, desde el amor. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que estamos protegiendo a nuestros hijos de algo, ¿verdad? Cuando en realidad ellos necesitan esa exposición a ese tema para crecer a través de ese tema, ¿verdad? Eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque vamos a crear este sentimiento de abandono, y además una sensación de hipervigilancia en esos niños, en esos adolescentes, porque si así se me desapareció abuelito, resulta que entonces yo tengo que tener mucho cuidado, porque en cualquier momento puede ser mami, o papi, o un hermanito mío, y entonces eso les puede generar incluso un trastorno de ansiedad, por no saber que se hizo ese ser querido. Recordemos que en cualquier etapa de la vida, incluso nosotros como adultos, ¿qué es lo que más duele en un proceso de duelo? No es la muerte, es la ausencia. Es la ausencia. Es ese vacío que nos queda. Vamos a ir un momentito a consultas primero. A Marlen Flores, qué bonito verte por acá. Un saludo para vos y a todas las hermanas de tu congregación. Seidy, y esto es todo un tema, Seidy, también. Yo creo que vamos a ver cómo replanteamos y metemos más temas de duelo. Buenos días, ¿cómo hacer con un niño que murió su madre en un accidente, tiene 11 años, ahora él quiere y desea controlar a su papá, si se atrasa, al regresar a la casa se enoja? Vieron que no podríamos llamarlo como enojo, esa expresión emocional. Es exactamente lo que estaba explicando Silvio hace un momento. Cuando alguien se va, en la mente o en la psicología, recordemos que generacionalmente tenemos como una predisposición. Los hijos no enterramos a los padres. Los padres somos enterrados, ¿verdad? Más adelante, pero a mí como hijo no me toca enterrar a mamá cuando soy un niño. Me toca a los 60, 50. Cuando esté viejito, es la idea que hace en mi mente, ¿verdad? Siendo niño. Claro, esto genera angustia por separación, genera depresividad y requiere tratamiento. Por supuesto. ¿Qué nos está diciendo este niño? Y era lo que les he explicado ahorita, como lo dice Rafa. Esa hipervigilancia con el papá es porque tiene miedo de que al papá le pase lo mismo. Que no vuelva. ¿Verdad? Que no vuelva mi papá. Perdón, y con todo el respeto de los productores de medios de comunicación y noticias, el bloque de sucesos es un bloque muy amplio. ¿Qué vemos todos los días en medios de comunicación? Puñaladas, muertes, accidentes, balaceras. Yo hago dieta mediática, Rafita. Yo me lo brinco. Imaginemos un niño de 12 años que su mamá nunca más volvió. Y el papá sale todos los días. Y además escuchamos, ¿verdad? Porque almorzamos, seamos realistas. Claro. Muchos de nosotros almorzamos viendo noticias. Y entonces escucho, uy, eso pasa todos los días. Y en cualquier lugar. A mi mamá le pasó. Eso pasa todos los días. A mi papá le va a pasar. ¿Qué tiene ese niño? Ese niño no tiene enojo. Ese niño tiene miedo. Ese niño tiene dolor. Y debe ser trabajado. Sí. Así que busquemosle apoyo. Sole Mena, como cada martes, temas importantes. Muchísimas gracias. Clara Espinosa. Bendiciones. Son de mucha ayuda para todos los que estamos pasando por un proceso de duelo. Me gustan todos sus temas. Muchas gracias. Los invito a seguir a la doctora Silvia Cruz en todas sus redes como DRA. Doctora Silvia Cruz V. Clara dice, oriéntenme. Por favor, mi hijo lo fui a despertar, lo encontré muerto. No he podido deshacerme de las cositas de él. Siento que lo estoy sacando de mi vida. Se fue a los 30 años y dos días. Extraño mucho su presencia. Bueno, Clarita, primero un gran abrazo. Un gran, gran abrazo. Ahora, Clarita, lástima que no nos contás. Esto pasó hace una semana, pasó hace un mes, pasó hace 15 años. Te voy a contar por qué. Yo recuerdo un caso hace un montón de años, Silvia, de un muchacho que muere de forma trágica y 12 años después a ella la traen en terapia porque ella dejó el cuarto exactamente igual. Entonces, si el muchacho había dejado las tenis aquí, limpiaba y las ponía exactamente igual. De hecho, había puesto marquitas para que todo quedara exactamente igual y ella empezó a vivir en torno al hijo que no estaba. Después fue un duelo múltiple porque incluso los otros hijos decidieron continuar con su vida, su esposo también. Entonces, Clarita, es muy importante el factor tiempo, lo que nos estás contando. Y es que sí, vamos a ver, para Clarita, si esto fue reciente, pues está en todo su derecho de todavía no querer mover las cosas. Está bien. Necesita prepararse, necesita que su mente aterrice en la pérdida, las muertes traumáticas como esta, dejan una huella emocional enorme a la cual debemos de darle tiempo. Pero no solo tiempo, también qué estamos haciendo con ese tiempo y lo hemos hablado en el programa, las tareas del duelo. ¿Qué tengo que hacer yo? Pero si estamos hablando, como lo dice Rafa, de 12 años o 10 años, ¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos que revisar porque esto se está convirtiendo en un duelo complicado, en un duelo ya crónico que es patológico. O sea, es enfermizo y tenemos que trabajarlo porque te hace estar en esa etapa de tu vida sin poder avanzar. Sí, entonces, Clarita, hay que buscar, vean, a mí me gusta mucho recomendar el canal de YouTube de Gaby Pérez Islas. Ay, me encanta. Hay un libro, de hecho ella y yo tuvimos la oportunidad en la Fuerza Internacional del Libro de dictar una conferencia juntos, ¿Cómo sanar un corazón roto? ¿Cómo sanar un corazón roto? Entonces, habla de múltiples duelos y diferentes etapas y procesos de duelo, pero búscale en YouTube Gaby con Y, así, Gaby Pérez Islas, tanatóloga, Gaby Pérez Islas, tanatóloga. Uf, es un canal riquísimo. Incluso tiene un espacio que se llama Los Tanatips, ¿verdad? Que son como capsulitas chiquititas de consejos que nos pueden ayudar muchísimo. Vamos a irnos un momentito a nuestra sección Sin Nudos Mentales con la doctora Carla Sánchez. Los actos siempre tendrán la última palabra. Ya volvemos. Los actos siempre tendrán la última palabra. Hazte un favor, cuando estés ante un momento donde tenés que realmente creer en esa persona, en su cambio, Tápate bien los oídos y abre bien los ojos, porque los hechos nunca, nunca mienten. Y las palabras, esas sí que se las lleva el viento. 6 de junio es nuestro tema hoy, duelo, y no es fácil, no es fácil. Todos hemos enfrentado este tipo de procesos, duran años, ¿verdad? Duran años. Ahora, recordemos que cuando hablamos de duelo, estamos hablando de algo a lo que tenemos derecho de vivir. Por acá nos dice una amiga, también le enviamos un abrazo, Katia Porras, buenos días, gracias por abordar este tema. Un día como hoy, que cumple mi hijo David, cuatro años de haber partido, ha sido un proceso difícil. Un abrazo para vos, Katia. Un abrazo. No es fácil. Siempre están los aniversarios, ¿verdad? Sí, y los aniversarios siempre van a ser una fecha, Rafa, que nos va a remover, ¿verdad? El dolor. Y yo creo que queremos ser enfáticos en esto. El dolor es parte del proceso y es parte de la vida cuando perdemos un ser querido. Cuando le damos espacio a ese dolor, entonces él se hace un cauce en nuestra vida, ¿verdad? Como cuando este río tiene un cauce y el agua sabe por dónde ir. Cuando nosotros no le hacemos un espacio, lo bloqueamos, no quiero aceptar, me niego a esta realidad y le huyo. Entonces es como un río cuando no está dragado, Rafa, cuando no sabe por dónde ir y se desborda. Y adivinen, se nos mete en todo lado, se nos mete en todas las áreas de nuestra vida. Es donde terminamos laboralmente complicados, a veces hasta con despidos. La relación de pareja se terminó, divorcio después de la muerte de un ser querido. Problemas de salud. Problemas de salud, ¿verdad? Alcohol. Trastornos mentales, alcohol y drogas, que es otra forma no sana de canalizar un duelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle ese espacio. Y los aniversarios son justamente una fecha muy apropiada para hacerle espacio al dolor. Sí, también por acá nos dice Clarita que fue hace tres años. Clarita, tres años. Los duelos, ahora hablamos más de transitar, vivir el proceso de duelo. Podemos estar en un duelo de un mes o el duelo de diez años, pero tiene que haber características de funcionalidad. Creo, Clarita, que tienes que buscar apoyo terapéutico, es importante. Nora nos dice, yo gracias a Dios no me ha tocado, pero veo el Facebook o la tele y me enfermo. Pienso en esa familia que repiten y repiten. Sí, incluso, mira, hay cosas... Ayer casualmente tenía una conversación con Belisario Solano y con Don Milton Rosales. Y sobre estas noticias, muertes, secuestros, o sea, vivimos con una cultura violenta y con una mala comprensión de la muerte, que es compleja. Carol Hidalgo, saludos, bendiciones, un abrazo para vos. Rebeca nos dice, doctor y doctora, gracias por el tema, que no se quiere ver como debe ser, porque ahora es trabajo mucho para tener una vida mejor, para mi familia. Estar ausente provoca ese aislamiento y de ese modo lo llenan los medios de comunicación y demás. Un saludo a Maricruz. Ney nos dice, buenas, yo necesito ayuda, ¿cómo me pueden ayudar? Ya te vamos a contar al final. Y otra amiga nos dice, ¿y qué pasa si uno decide no vivir más después de una muerte, pero solo sé que tengo que seguir viviendo? En alguna fase es normal. Decir, se me murió mamá, se me murió la razón de vivir, se murió mi hija. Hay una etapa en la que uno no quiere vivir. Y muere una parte de nosotros, por así decirlo, ¿verdad? O el yo que fui con esa persona, esa identidad que yo adquirí con esa persona, como bien lo dice Rafa, en cierta etapa es normal, ¿verdad? Pero si ya estamos pensando o teniendo ideas suicidas, ¿verdad? O ideación suicida, acciones suicidas, es importante buscar ayuda, porque entonces de esta forma no nos vamos a acercar a nuestro ser querido, ¿verdad? Estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Sí, hay cosas a las que tenemos que tenerles cuidado. Es muy diferente que yo diga, me quiero morir, pues paz, no sé, falleció papá, al mes me despide, de pronto me voy a hacer unos exámenes y estoy prediabético. Y se me juntó todo. Todo y me quiero morir. Pero si ya yo pienso en matarme y tengo una depresión que me repliega, me retrae de todo, me quita todas las fuerzas para bañarme, para comer, para salir, hay que buscar apoyo psicofarmacoterapéutico, es decir, medicación con psiquiatra y apoyo terapéutico con psicólogos o psicólogas que particularmente trabajen duelo. Eso me interesa mucho, no todos los psicólogos trabajamos duelo, eso es importante. Carol nos dice, duelo sin palabras, ¿cómo duele? Pero hay que vivirlo siempre, está conmigo mi hermanita, 12 años de su partida. Y Nuria, pues nos felicita por el programa. El duelo triste, ¿verdad? El duelo angustiante, yo sé que no tiene una curva de tiempo, pero podemos hablar de una fase o algo que uno puede decir, bueno, este es el rango normal. Bueno, como bien lo decías... Bueno, no, el adecuado, porque quitemos la palabra normal. Ajá, quitemos la palabra normal. Como bien lo decías hace un rato, Rafita, el duelo no es bueno medirlo en tiempo, porque yo creería que al año, como mucha gente que llega a terapia me dice, ay, es que ya pasó un año y yo tengo que estar bien. No, no tengo que estar bien, depende de las acciones que estoy tomando en el día a día, Rafa. Perdón por atravesarte el caballo ahí, todavía nos queda tiempito. ¿Sabes por qué creo yo que la gente piensa que el año es como el tiempo? Porque en un año, no importa si lo empecé en enero o en julio del siguiente año, ya viví el día del padre, el día de la madre, la navidad, el cumpleaños, viví todos los ritos que normalmente vivimos en un año. Y uno dice, ya viví todo sola y sigo mi triste. Y sigo aquí, sigo de pie. Bueno, sí ayudan, sí ayudan a sus primeros, como le digo yo, ¿verdad? El primer cumpleaños, el primer día de la madre, el primer día del padre, la primera navidad, ¿verdad? Que son súper complicados, cargados de dolor. Pero entonces lo medimos es a través de las acciones. A pesar de ese dolor, me levanto, me baño, trato de alimentarme bien, tengo acciones de autocuidado, voy al trabajo, lloro cuando tengo que llorar, estoy canalizando mi dolor, me metí al taller de pintura, me metí al taller de lectura, visito a los familiares, hablamos del tema de la muerte. Silvia, quiero que nos detengamos ahí. Primero, Nora Segura, te dejo un mensaje a vos, Clarita, y dice, Clarita, que Dios te ayude, pero a psicología. Yo tuve que superar algo doloroso en mi vida, lloraba y lloraba hasta que pude hablar con una psicóloga, pude aceptar que Dios te bendiga. Y Miguel nos dice, Miguel Ángel nos dice, vamos a ver, es que aquí se corta el mensajito. Hace tres años, uno me despidieron, mi pareja me pidió la separación, tres, falleció mi madre, cuatro, falleció mi padre. ¿Vivo un solo duelo? No. A esto le llamamos duelos múltiples o duelos en cascada. Pero quería detenerme ahí, Silvia, ayuda. ¿Por qué cuando hablamos de duelo hablamos de leer, de caminar? ¿Por qué hablamos de salir a tomar café? ¿En qué suma? Y voy a ponerme como en la persona que te dice, ay, doctora, yo no tengo ganas de nada. A mí, que ni me manden a abordar, ni nada de eso, porque más me da chicha que me digan que haga algo. ¿Por qué nos ayuda esto? Y muchas veces lo dicen, ¿verdad? Porque nos ayuda a salirnos un poquito y darle a nuestra mente otra visión, ¿verdad? Estos son como pequeños bálsamos. Y yo sé que no tenemos ganas de salir, incluso yo también he vivido mis propios duelos, y bien pesaditos, Rafa, duelitos tristes y dolorosos, ¿verdad? Pero también desde la experiencia sé que conectar con otras personas, hablar no siempre de lo mismo, nos ayuda a despejarnos un poco, a conectar con los demás, a canalizar nuestro dolor, a que la mente tenga ese descanso del duelo, como lo decimos nosotros. Si me encierro en la habitación a pensar y pensar solo en lo mismo, entonces yo me estoy dando con el látigo del duelo, ¿verdad? Si es cierto que hay que darle un espacio, pero no que se nos meta en todo lado. Perdón, y la otra cosa que quiero plantearte, y lo voy a preguntar así como nos lo preguntan, ¿y de qué me sirve a mí hablar con un montón de gente triste de esto, que de estos grupos de apoyo? Las terapias grupales de duelo. Si ahí todo el mundo está triste, ¿para qué voy a ir yo ahí? Justamente por eso, porque nos damos cuenta de que no solo yo estoy pasando por este dolor, ¿verdad? Que hay otras personas que también lo viven, simultáneamente nos acompañamos, nos damos apoyo, nos damos ese abrazo, nos damos ese cariño que también estamos necesitando. Cuando hay un duelo en nuestro cerebro, a nivel bioquímico, hay sustancias que se alteran, incluso se bajan. Por ejemplo, la oxitocina, que es una de las hormonas del amor, necesitamos subirla. ¿Y cómo podemos hacer si ya yo no tengo a mamá? Ay, no, yo no voy a ir a buscar una mamá a esos talleres. No, por supuesto que no. Pero nuestro cerebro necesita cariño, cercanía y de otras personas que nos apoyen, Rafa. Porque eso genera empatía. Y vean, es que la terapia de grupo, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando yo he invitado a alguna persona que atiendo a que forme parte, digamos, de los grupos de masculinidad de WEM. Y entonces le dicen, ah, no, Rafa, yo hoy no voy a ir, porque es que ahí hay gente. Qué vergüenza. ¿Verdad? Anda, anda. Pero es que anda. Y cuando vos escuchás cómo esta persona maneja su masculinidad, su enojo, sus cosas, y entonces ayuda mucho. Los programas de 12 pasos son espectaculares. Nacieron con alcohólicos anónimos y ahora tenemos narcóticos anónimos, ciberadictos anónimos, codependientes anónimos. La metodología de 12 pasos para duelos es preciosa. Entonces, busquen, busquen. Ahora, nos quedan tres minutitos, Silvita, antes de despedirnos e irnos a nuestra cápsula final. Lorena nos dice, no vaya a lugares donde hay gente triste, hay que rodearse de gente alegre. Nos dice Adriana, perdón, Lorena Brenes. Adriana Richman, mi abuelito murió hace seis meses y mi abuelita se siente muy culpable de no poder despedirse porque él se fue para el hospital y no regresó. Y ese es un tema que hay que trabajar. La culpa puede ser un factor de complicación del duelo. Hay que trabajarla y tratar de desculpabilizar a esa persona, ¿verdad? Pero si no lo logran en familia, yo mejor recomiendo buscar ayuda, Rafa, porque es un tema que puede ser de difícil manejo. Sí, y don Francisco, muchas gracias por tu opinión respecto al programa. Créeme que lo hacemos con muchísimo amor y a veces sí nos faltan fechas en el año para todos los temas que queremos tocar. Es momento de darte las gracias por conectarte con nosotros todos los martes a las 11. Pero hay tres cosas que tienes que saber. Si te perdés el programa en vivo, recuerda que lo podés ver, sea en YouTube o en Facebook como FidesCR. Y si querés una experiencia un poco más, digamos, particular, puedes entrar a un grupo en Facebook que se llama Sin Límites Programa. Vas a encontrar cada programa como un todo y las capsulitas temáticas de todos los y las colaboradoras para que los veas ahí. Y por otro lado, si vos querés ser atendido y apoyado por la doctora Silvia Cruz, que es especialista en duelo, solo tenés que marcar el número del sede donde trabajamos ambos. Silvia te puede atender en el 2290-1383 o el WhatsApp 8881-1304. Doctora Cruz, muchas gracias. Como siempre, encantada de estar aquí. Gracias a todas las personas que participaron. Y quiero aprovechar para mandarles un fuerte abrazo porque sé que el tema del duelo puede movernos fibras sensibles. Sí, el próximo martes 13 de junio quiero que estén siempre y rieguen la bola porque vamos a tener un temazo. Heridas emocionales respecto a la figura del padre ausente o el padre presente. De cara a nuestra celebración del Día del Padre, esto lo vamos a trabajar con la doctora Stephanie Vilches. Pero nos vamos con, invitándote a seguir mis redes, Doctor Rafael Ramos, mi canal de YouTube también, Doctor Rafael Ramos. Recordarte los números del sede y el WhatsApp, 8881-1304, mis libros en librería internacional y Gaby Pérez Islas en YouTube. Y te recomendamos el libro, Cómo sanar un corazón roto. Los dejo con la coach, Polet Villafranca, con este tema en nuestra sección Vuelalto. Me libero del miedo, el juicio y la duda. Feliz semana. Nos encontramos pronto. Hoy te invitamos a que te liberes del miedo, del juicio y la duda. Cuando estás en un camino de cambio, de transformación, es muy normal que las personas a tu alrededor digan cosas que no te van a gustar. Y es justamente en esos momentos donde tienes que ser todavía más fuerte a nivel mental. y saber que lo que estás haciendo por hoy es por vos y por nadie más. Entonces, cuando llegue ese miedo, cuando lleguen esos juicios, cuando lleguen esas dudas, recordá que hoy te estás convirtiendo en tu mejor versión. Nos vemos. sin límites, porque tu vida es hoy. Con el Dr. Rafael Ramos. Con el Dr. Rafael Ramos.